Y pasando a información estatal, le comento que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con personas que han recibido equipo para una actividad productiva ante la presencia de funcionarios federales y estatales, invitando a los beneficiados a seguir trabajando por sus familias en el subprograma de fomento al autoempleo, que ha favorecido a más de 260 familias de distintos municipios. El secretario de Trabajo Horacio Valenzuela Ibarra destacó el objetivo principal del programa. Pero estoy tan contenta de estar aquí, porque sé que estas cosas, que mucha gente puede pensar que son pequeñas, no son pequeñas, y hacen la gran diferencia de una familia. Entre tener un trabajo propio, donde nadie te puede despedir, donde tú estás a prueba de tu capacidad, de lo que tú puedes hacer, y ahí está. Para mí es muy importante que ustedes se autoempleen, que emprendan un negocio, un sueño. Pues no, me siento muy contento por el hecho del apoyo de la gobernadora, que dice que está muy bien. Pues va a facilitar mucho mi trabajo y me va a ayudar bastante. O a muchos de los que están aquí pueden saber lo que yo sentí al ver que alguien cree en uno. No sabe lo agradecido que estamos todas estas personas que están aquí con usted, porque usted ha creído en nosotros. Usted creyó. Ojalá siga dando sus apoyos. Tenemos muchas personas que la necesitamos. Muchas gracias, señora gobernadora. Que Dios la bendiga. Y síganos apoyando, por favor, porque lo necesitamos. Pues nos ayudó a formalizar el negocio y, sobre todo, aumentar la producción de tamales, ya que la amasada la hacíamos manualmente y ahora ya tenemos la maquinaria para hacer este proceso y aumentar la producción de nosotros.